Hablando precisamente del Secretario de Seguridad Pública ahí en Zacatecas, ayer se llevó a cabo un homenaje a Julio Esparza, el policía que fue asesinado, recordará usted junto a su pareja el pasado domingo, bueno, pues el alcalde de Fresnillo, Saul Monreal, criticó la ausencia del Secretario de Seguridad, no estuvo presente Adolfo Marín. A mí me hubiera gustado sentir el respaldo del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, porque es el responsable de la Policía Metropol, de la Policía Estatal.